Los concejales sanroqueños de Asuntos Sociales, Eva Gil y de Participación Ciudadana, Fernando Vega, han participado este jueves en Algeciras en los actos organizados por la Asociación de Esclerosis Múltiple Campo de Gibraltar con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Así, se ha montado una mesa informativa en la Plaza Arta y también se han llevado a cabo una concentración con el objetivo en ambos casos de concienciar a la población sobre este problema sanitario. El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es una jornada internacional de sensibilización destinada a todas las personas afectadas por esta enfermedad. Este año se ha puesto en marcha la campaña Mi Diagnóstico de Esclerosis Múltiple en la que se aboga por un diagnóstico precoz y preciso y pone de relieve las barreras mundiales que dificultan el diagnóstico de la enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al cerebro y médula espinal y se detecta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Los episodios pueden durar días, semanas o meses. Los síntomas pueden ser musculares como espasmos, entumecimientos, temblores y debilidad, intestinales, oculares, dificultades mentales, en el habla sexuales, siendo la fatiga, el síntoma más común.